Se encuentra en estado grave, cuñado de paciente de salud mental luego de que fuera atacado a cuchilladas en Yabucoa. Pedro Ayala Pérez, de 82 años de edad, se encuentra recluido en estado de cuidado en el Centro Médico de Río Piedras, según informó el teniente, Josué Vásquez, director de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Humacao, al señalar que el octogenario no se había convertido en la tercera víctima del ataque a cuchilladas, perpetrado ayer, sábado, por su cuñado, un supuesto paciente psiquiátrico, que ultimó apuñaladas a su esposa de 80 años de edad y a su hermana de 78 años de edad, e hirió también a su nieto de 16 años de edad, que se encuentra en condición grave. Según la uniformada, el incidente comenzó a eso de las 4 de la tarde de ayer, sábado, cuando el carpintero jubilado, identificado como Mario Santiago Rodríguez, de 73 años de edad, entró en una crisis en su hogar en el sector La Comuna, en la carretera 906, en el barrio Aguacate. Armado de un cuchillo de cocina, presuntamente atacó a su esposa, Arsenia Sintrón Castro, quien perdió la vida en el acto, frente al balcón de la casa. De acuerdo con la pesquisa, tras el ataque, el carpintero fue a la casa aledaña, donde vivía su hermana, Carmen María Santiago Rodríguez, de 78 años de edad, a quien atacó. La mujer perdió la vida esta madrugada, mientras era atendida en el centro médico, donde también están recluidos su cuñado, Ayala Pérez, y el nieto. Luego del ataque, los vecinos que oyeron gritos de desesperación, alertaron a la policía, y un rato después, llegaron los paramédicos, que transportaron a los heridos a distintos hospitales. Mario, se atrincheró en una estructura aledaña a la casa, donde unas cinco horas después, al ver a los agentes de SWAT que se disponían a entrar para arrestarlo, se infligió una herida en el cuello. Fue llevado herido a un hospital, y fue dado de alta esta madrugada. El hombre permanece bajo arresto, en la comandancia de área de Humacao. La esposa del agresor, aparentemente estaba preparando unos pasteles, cuando surgió el ataque. Agentes, del Cuerpo de Investigaciones Criminales CIC de Humacao, bajo la supervisión del teniente, Josué Vásquez, director de la División de Homicidios del CIC, en unión a los fiscales, Héctor del Valle y Daniel Feliciano, tienen a su cargo la investigación. Los investigadores salieron de la escena al amanecer de hoy, y varias horas después, comenzaron a entrevistar familiares y vecinos. No se ha determinado el móvil del ataque, y se procura corroborar que el septuagenario es paciente mental. Ayer, sábado, les quitaron la vida a otras cinco personas, y según la policía, en lo transcurrido del año, les han quitado la vida a 447 personas, una reducción de 116, comparado con el 2022. De las víctimas, 38 son mujeres mayores de 18 años, y 17 de los casos se han catalogado como feminicidios. Mientras que, las autoridades se encuentran investigando las circunstancias en que una persona perdió la vida, en un accidente de tránsito, en Guaynabo. Un accidente de tránsito, de carácter fatal, se registró a las 6.51 de esta mañana, en la carretera 165, intersección con la salida del sector industrial Amelia, en dirección de Guaynabo, hacia Cataño, informó la policía. Según se informó, José Emilio Cruz García, de 53 años de edad, conducía una Guagua Ford F-150, blanca, y perdió la vida, tras impactar una valla de cemento, paralela a la carretera. Para médicos en la escena, certificaron la ausencia de signos vitales. Personal del cuartel de Juan Domingo, y de tránsito de Bayamón, investigan el caso. Un hombre sin vida, fue encontrado en la avenida Barbosa, en Río Piedras. El cuerpo de un hombre, fue hallado a las 6.29 de esta mañana, en la avenida Barbosa, cerca de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, informó la policía. Una llamada al sistema de emergencias 911, alertó sobre una persona tirada en el pavimento. Agentes llegaron al lugar, y encontraron el cuerpo del hombre, quien aún no ha sido identificado oficialmente. Fue descrito como, de tez blanca, 5 pies, 7 pulgadas de estatura, entre 180 a 200 libras de peso, y pelo rubio. Vestía camisilla marrón, y boxer negro. El hombre puede tener entre 30 a 35 años, y no tenía impactos de bala visibles. Agentes, de la División de Homicidios, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, y el fiscal, Omar Afanador, investigan. El cuerpo, fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses, para la Identificación y Análisis. Fueron identificadas las dos personas, que resultaron heridas de gravedad, en accidente de Fortrac, en Villalba. Agentes, del negociado de la policía, específicamente de la División de Patrullas de Carreteras Ponce, han estado investigando el incidente, ocurrido a las 12.43 de la madrugada de ayer, sábado. El accidente, involucró a un vehículo todoterreno, Fortrac, conducido por Neftali Cruz Izquierdo. Según la investigación, Cruz Izquierdo, rebasó por el carril izquierdo en contra del tránsito, impactando con la parte frontal de un vehículo Toyota CHR, del 2022, conducido por Jeremy Gómez. El choque, tuvo lugar en la intersección de la carretera PR-149, con la 5561, en Villalba. A consecuencia de este incidente, Neftali Cruz Izquierdo, fue trasladado a un hospital del área, con una condición estable. Sin embargo, la pasajera, Magalí Valentín Fernández, de 23 años de edad, sufrió heridas graves, y fue llevada en condición crítica a un hospital del área. El agente Giovanni Meléndez, de la División de Patrullas de Carreteras, está a cargo de la investigación, y la fiscal, Patricia Lugo, ha instruido ocupar el vehículo para fines de peritaje. Y fueron radicados cargos, por ley de armas, a un individuo del barrio El Tuque, en Ponce. Cargos criminales, fueron radicados por violación a la ley de armas, en el Tribunal de Ponce, contra Joao Rodríguez Meléndez, de 33 años de edad, y residente de Ponce. Esto, por hechos ocurridos en la noche del viernes, 15 de diciembre de 2023, en el sector La Cotorra, del barrio El Tuque, en Ponce, donde los agentes realizaron una intervención, y le ocuparon una pistola marca Glock, de color negro, modelo 19, calibre 9 milímetros, dos cargadores, y 45 municiones, calibre 9 milímetros. El caso, fue consultado por el agente, Alexander Pavón, adscrito a la División de Drogas Ponce, con la fiscal, Patricia Lugo, quien radicó dos cargos por violaciones a la ley de armas. La prueba, fue presentada ante el juez, Ángel Candelario Caliz, del Tribunal de Ponce, quien determinó causa para arresto, señalando una fianza global de 10 mil dólares, la cual prestó, quedando en libertad, hasta la fecha de la vista preliminar.